mejor son dos que uno porque tienen buena recompensa por su trabajo porque si caen el uno levantará a su compañero pero ahí del que cae no tiene otro que lo levante así mismo si dos se acuestan juntos se calentarán más cómo se calentará uno solo y si alguno prevalece contra 12 les resistirán y un cordel de tres hilos no se rompe pronto no importa cuán fuertes pensemos que somos en nuestra fe ninguno de nosotros es perfecto todos caemos y fallamos al señor cuando lo hacemos es fácil desanimarnos por nuestros pecados o fracasos y podría resultarnos difícil continuar en nuestra vida cristiana necesitamos que otros nos levanten cuando caemos nos animen cuando fallamos y nos ayuden a volver al señor y también podemos hacer lo mismo por ellos las ovejas en un campo tienen una característica particular siempre se agrupan y y y y y y